Lisei14 muchísimas gracias por la suscripción pasó hace como una hora pero muchísimas gracias no sé nunca que esté aquí sorprendentemente para los que nunca han viajado aquí Vancouver es una ciudad gris completamente gris no no hay sol siempre está lloviendo hace mucho frío y hoy salió el sol por primera vez y es un día muy bonito y no sé como que vengo con ánimos vengo buena buena actitud ok cuál es la dinámica de hoy hoy vamos a ser corrigiendo dibujos que para los que no saben es una actividad que hago con miembros de youtube y suscriptores de acá de switch entonces ustedes están suscritos aquí en tweets y son parte de estos 66 nalgones ustedes pueden acceder a lo que es el disco el vip y en el disco el vip es en donde estoy checando y voy a estar checando los dibujos que ustedes me manden ok pueden ver en la parte de abajo un tutorial de cómo acceder a el disco orden por cierto es pay to win la vida siempre ha sido pay to win toda la vida espero porque tenemos visto fanart de ver fanart a veces me asomo a veces me asomo a ver fanart casi no esto está muy padre muchas gracias me gusta la expresión después del medio tengo tengo nuevas fotos que también les van a gustar luego la subo ayer me fui a tomar unas fotitos para una clase tuve que tomar este que tengo que dibujar edificios me fui a tomarle foto a la ciudad y tengo que dibujar algunos edificios de mi clase todavía no tengo tareas iba a decirles a ver déjenme ver rápido si tengo alguna tarea que les puedo enseñar no tengo mucho como de 15 segundos pero no se ve cortado entonces puedo vivir con eso es que fíjense bien también encima de eso les traigo nueva tecnología yo todos los directos cada directo vengo con una tecnología con los avances en gay la tecnología de hoy es que él es va al fin puedo mover la cámara hoy les puedo enseñar hoy les puedo enseñar más del del set para que vean que para que vean que si es real mi departamento qué bonito este y con la playera de cdmx esto si lo vimos la vez pasada creo que esto si lo vio estos ya los habíamos visto eso también lo vi primero los huevos si ahora nos quiere enseñar más no 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 señora 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 que está viendo la pantalla de su hijo así no 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 yo soy un buen ejemplo se los juro sí ah perdón perdón esto está bombiendo vaya vaya si alguien le tomó screenshot a ver mándenmelo a ver vamos a decidir cuál va a ser la actividad de hoy que de nuevo hoy no es stream de 100 artistas entonces vamos a hacer actividad pero no los voy a ver todos solo voy a ver los dibujos que más resalten porque la actividad de hoy es corrigiendo dibujos ok vimos a un perro y un gato todo choco esto ahí está chido ok esta es mi pared esta es mi pared no tiene nada de especial es lo que yo veo cuando dibujo mi tableta mi escritorio y esta es la pared de luisa que está mucho más chida este es mi escritorio que esta champú y ahí tenemos nuestra sala nuestro sofá y nuestra tele esa tele es lo único no humilde que tenemos pero no la compramos ya venía en la casa así es cierto tenemos este chimenea eso es una chimenea eso de ahí es nuestro cuarto o sea ahí está nuestro cuarto eso es un puerto de café esa es nuestra cocina y ya ya 35 minutos al mes eso es la cochinada de ahí y ya 35 minutos al mes eso es la cochinada de ahí y ya 35 minutos al mes tremenda la mansión yo sé yo sé más grande el tv que el piso a ver vamos a regresarnos a la escena y ya investigué como puedo ya investigué como streamear desde el teléfono chat entonces si quiero hacer un directo caminando por la calle de Vancouver si les digo quiero hacer un coffee run o sea nada más ir por un café y llevarlos a a explorar la ciudad ahí estamos excelente este es nuevo por ejemplo este es nuevo vayan subiendo sus dibujos por aquí ok y si se puede si tienen alguna duda en específico o alguna cosa que les gustaría que les explicara si díganmelo porque si no yo nada más este pues agarro lo primero que vea y me voy con o sea según lo que yo vea les doy consejos pero si me piden algo en específico también se puede eso es todo lo que necesitas te faltan realmente lo segundo que te falta eso es uno y lo segundo que te falta son ganas eso está más difícil de conseguir lo más difícil para dibujar realmente son las ganas pero es lo que intento honestamente por eso aquí en el directo siempre les dejo actividades porque realmente como que muchos luego tienen como bloqueo creativo y solo dibujan si los obligo entonces puedes venir al directo de NotPare a los sábados para conseguir un poco de motivación ¿qué quieren dibujar? Tenebris muchísimas gracias por suscribirte por primera vez Zapito Facha muchas gracias por los 10 meses vamos muy muy bien y queso muchas gracias por los 5 bits ¿quieren dibujar Hasbin Hotel? fondos ¿quieren dibujar fondos? no sé si no sé si si los pongo a dibujar fondos se van todos perdemos la mitad de la audiencia fondos quieren dibujar fondos no sé si si los pongo a dibujar fondos se van todos perdemos la mitad de la audiencia porque las cosas flotan en casa de no sé a qué te refieres con eso te amo te aprecio mucho como persona y muchas gracias por los 100 bits en donde hagas el dibujo lo puedes hacer en tu cuaderno en tu pizarrón en no vandalices cosas nada más pero en donde puedes ver el dibujo se vale y vamos a comenzar con este de acá este es el primero de van corrigiendo dibujos me deja me queda no a misato momi misato está muy chiquita aquí se ve muy 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 pequeña de muy cute en general varias proporciones no no tienen sentido por ejemplo este hombro se está derritiendo por acá y aquí no tiene hombro o sea esto no tiene sentido como que te comiste toda esta parte de ellos el cuerpo debería estar doblado por acá te comiste todo eso encima de esto como que las piernas cosas no se ven reales no se ve como debe que debería estar balanceada parece que se está cayendo entonces donde primero primero vamos a ver con el cuerpo te digo aquí la cabeza de mujer mujeres normalmente de ancho o sea los hombros son dos y media cabezas o sea si es de su cabeza donde requiero siento su cabeza los hombros deben de medir como esto en total pero esto es como algo más realista obviamente en un estilo anime luego exageramos las cosas y las tres resumidas de los directos al día siguiente para el rostro bueno primero que nada no sé qué le pasó aquí a la oreja es aquí debería tener la oreja más o menos por acá en tus ojos están chuecos tienes muchos errores de estructura todavía sea como que tienes que practicar mucho más yo te recomendaría que practicaras dibujo gestual y te enfocarás no en anatomía sino en pues en ver formas y estructura porque tienes muchos errores de estructura todavía largos los muslos miden como más o menos como de de la clavícula la entrepierna más o menos son las piernas son bastante largas aquí tienes unas piernas muy muy pequeñas y sobre todo en el estilo anime exageramos muchísimo la este longitud de las piernas no mucho más exageradas y largas yo obviamente me paso digo unas piernas así que también como que no me hagan tanto tanto sobre eso es interesante si era como por acá como de aquí agarrándose la cara o chance como es que aquí si te expusiste 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 de que no sabes dibujar manos porque las pusiste en primer plano los pusiste al lado de la cabeza y las pusiste y al mismo tiempo las respondiste entonces si se ve un poco mal esto de que si no eres bueno dibujando manos no las pongas tanto en en áreas de importancia como cerca del rostro sobre todo cuando dibujas como escenarios y perspectiva está muy feo y el negro tanto con muchísimas gracias como te llamo perera no perera no puedes llamarme como quieras la mayoría me llaman no pero eres mi nombre originalmente yo pensé que todo el mundo me iba a decir perera porque pues es mi nombre el not es nada más estaba ahí era como de adorno y eventualmente pasó al revés todos me dicen no nadie me dice perderá originalmente yo pensé que todo el mundo me iba a decir perera porque pues es mi nombre el not es nada más estaba ahí era como de adorno y eventualmente pasó al revés todos me dicen no nadie me dice perera fíjate bien aquí como tus ojos están chuecos ok tienes este ojo que va como para acá este ojo que está como subiendo aquí tu cabeza está inclinada para acá está ligeramente inclinada así fíjate como tus ojos nada más no corresponden con esas líneas guía y azul me está gustando y luego ya nada más recalco las líneas con negro se entiende mucho más y vamos a pegar un poquito más la boca de la nariz que de nuevo esto es porque este artista también es un artista retro y en el anime retro se ocupaba mucho este pegar muchísimo la boca a la cara me gusta una referencia rápido de la misato para acordarme cómo era examen rápido examen flash si latina le regalo una sub al que me diga cuánto debe de medir el brazo la mitad entre la mano y el hombro lo mismo que el pie eso es cierto un pie pero es no tienes el pie como referencia eso es muy cierto un torso por ahí vas lo mismo que el torso si efectivamente que alguien tiene la mejor respuesta el codo llega al ombligo lo mismo que el torso y la primera persona que lo respondió fue luz de luna luz de luna 0 vamos a felicidades luz de luna no necesariamente al ombligo pero él puede aparte el ombligo no lo podemos ver siempre pero las costillas siempre son claramente visibles entonces acuérdense que el codo siempre está alineado con esto de acá muñeca siempre está alineada la entrepierna pase lo que pase entonces aquí nuestros codos tienen que estar alineados más o menos con el tórax aquí nos podemos dar cuenta entonces que esto de aquí está muy largo no ya vi porque no me deja regalar todos perdón ya vi ya sé por qué es ya sé por qué no me deja regalar suscripciones chat porque en canadá las subs cuestan más entonces me pide mi corre me pide mi mi código postal y le puse el de méxico no y me dijo a ahí no estás me dijo ya me cacharon perdón pero si estás en lo correcto últimamente si estoy practicando en mis clases de dibujo si estoy practicando cómo dibujar las patas en algún momento tuve un iba a hacer un vídeo que ya nunca me dio tiempo de terminarlo pero es un una entrevista con daek con con daek 64 que me dio clases para dibujar patas y como que en ese entonces dije ok están chidos los consejos pero la verdad es que no los puse mucho a la práctica y ahorita como que si los estoy recordando todos me están no están viniendo a la casa con oa sí sí es cierto es cierto sólo vas a ser directos los sábados sí pero bueno hoy sí me organice bien es bueno hoy no pero esta semana si me organice bien y ya acabé toda mi tarea soy soy bien traigan se viene pasto mis compañeros me odian ya acabé mi tarea de esta semana entonces chance me da tiempo de hacer un directo corto el lunes al fin para reponerles el bad piggies pero les digo que yo quería hacer un directo o sea sí podría hacer un directo de bad piggies pero yo quería hacer un directo les digo yendo por un café y chance eso lo hago el lunes por hay por una dona así sería bueno después de llevar también ahí al muelle a conocer la ciudad ya saben tus compañeros que te dedican a hacer este dibujo no estoy intentando posponer estoy intentando mantener un secreto lo más posible ahorita ya lo puedo soltar un poco voy a hacer la cabeza más chiquita porque de nuevo se debería de medir como los hombros tienen que ser como dos y media cabezas de ancho muchísimas gracias para la dona del lunes muchas gracias a karatsu por patrocinar nuestro donito del lunes estoy leyendo un libro llamado la divina comedia y ahí se representa el infierno en siete círculos sí yo les dije yo les dije que canónicamente los círculos son del diablo son un invento de la industria automovilística para vender más coches los círculos no existen en la naturaleza los humanos no nacieron con el círculo es una tentación del de satanás ¿y si da risa este libro? no, no mucha otra cosa que es importante que vean siempre vean como esta separación entre los pies ahorita yo me estoy fijando mucho en esto porque yo casi nunca dibujo pies pero es muy importante que veas siempre como qué pie está enfrente y qué pie está atrás como que midas muy bien que tengas muy bien visualizado eso siempre nunca perder de vista la distancia entre los pies así es la pose de esta pieza vamos a curvearlo todavía más ok fíjate bien en esto fíjate como el hombro cuando está hacia enfrente cuando tienes el hombro echado para enfrente como en este caso está como así está como como que fluye de esta manera para el lado no va directamente hacia abajo como no va así que no visualiza lo más como que está hacia allá ok ok rudy bienvenido por primera vez un placer tenerte por acá estamos haciendo una actividad por si quieres participar fíjense bien como aquí o sea debajo del tórax siempre como que se echa tanto para atrás la piel de vid ok esta bolita si se fijan la pantorrilla está como echada hacia atrás de esta manera es como un tubo recto y la mitad de la pantorrilla sale esta bolita esta bolita de aquí solo ubica la mitad muchos cometen este error en donde la bolita de la pantorrilla la jalan hasta abajo no 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 solo es este cacho de aquí arriba no no últimamente últimamente no me están mandando dibujos con nalgas estoy un poco decepcionado honestamente en las patas podría dibujarle patas para practicar pero si no salen me voy a sentir tonto le falta largitud y te digo que los personajes de evangelio no están mucho 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 más largos suelta chance y le hacemos la cabeza más chiquita eso es como el hack para hacer a sus personajes más si quieren modificar rápido las proporciones de su personaje con lo primero que tienen que empezar siempre es haciendo la cabeza más pequeña yo te recomendaría igual para los ojos que si conectes esta parte de aquí de la esquina si conectas esta esquina exterior de esta forma para el estilo que quieres lograr creo que se vería bien pum 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 y esta parte interior aquí podemos marcar tantito el lagrimal maybe aquí un poquito la esquina del ojo chance no nos de este cachito y aquí ahora si los ojos para los ojos recomiendo que siempre empieces primero con una mancha completamente negra de hecho la siento muy larga la cabeza ahí está una de las cosas ¿saben que me da mucha risa? pues normalmente yo hacía yo hacía directo solito en mi cuarto no había nadie alrededor solo estaba yo yo tiraba un chiste estúpido y no había tirado un chiste al vacío no regresaba nada no había como esa retroalimentación ¿saben? pero ahorita digo un chiste tonto y nada más siento a mi novia haciéndole así no sé, se siente chido, me da risa vamos a ponerle dedos sí, vamos a ponerle mejor ajá, vamos a ver, a ver si me salen a ver si me salen a ver, chicle y pega chicle y ya me salen según lo que me enseñó el Daek ok a ver, vamos a ver si mi maestro, mi sensei me enseñó bien no lo puedo decepcionar está aquí mi maestro de patas está aquí tengo que hacerlo orgulloso, chat le voy a pedir a mi maestro a mi sensei que califique mis patas voy a doblar el dedito meñique todavía más creo que les falta ahorita están disparados ven así enfrente y deberían estar más chuecas creo que este debería estar un poco más chueco ok, es el momento de la verdad del 1 al ¿qué tal están estos pies? 6.5 ok, puedo vivir con eso puedo vivir con eso tengo áreas de mejora pero pasé ok 6.5 aparte miren aquí 6.5 lo que no saben es que redondea sube a 7 7.10 aprobado aprobado a ver ¿quién más tenemos aquí el día de hoy? regresen a la de calzotana de los mods es que me puso así me puso 6 de vuelta a las mazmorras mis amigos dicen que que no se sepan pero tengo tengo ahorita en este momento tengo 3 editores uno creo que está aquí ahorita que es Shinji tengo 3 editores y yo haciendo videos de YouTube uno de mis editores es mexicano uno es de Bolivia y el otro no recuerdo exactamente Colombia no estoy seguro pero Latinoamérica también y mis amigos dicen que tengo un escárcito de niños peruanos haciéndome videos y los tengo como más shorts más retroalimentaciones entonces ahí va el Daek ahorita lo voy a mandar con mi ejército de niños peruanos y Daek ok tengo este este justo nalga Justa nalga No hay retroalimentación No hay, no hay, ya Ya, se acabó, es un todo, único comentario Bien, bien trabajado Sí, sí Una mejor inspección A chance se pasó Un poquito Así como por aquí Como así Mejor Me aparece otra cosa, no, no, no O sea, te faltan varios músculos Te falta rellenar varias cosas En general está Chaparro, el Gokun Pero está muy bien tu anatomía Aquí te falta marcar lo que son los Este Bíceps femoral Tríceps, este es el tríceps, este músculo de acá Y el bíceps femoral es básicamente Lo mismo, tiene la misma forma Y toda la cosa Marcar un poco más Esta parte de La pantorrilla Toda esta parte voluminosa Darle como más volumen a todo esto El tobillo El tobillo de hecho está mal El tobillo no va aquí El tobillo Esto está muy alto El tobillo debería ir como por Acá O sea, acuérdate de nuevo de ver La forma del Como si esto fuera un muñeco El tobillo está como por acá En donde se dobla justo el pie, ¿no? Entonces el tobillo de hecho debería estar como aquí Con quien hablo con ustedes, obviamente Aquí un error que cometiste Que si esto está mal Es el hombro El hombro no se mete aquí ¿Ves este pico de acá? Esta inserción de aquí Eso no es correcto El hombro se inserta Acá en medio O sea, en el costado del Costado exterior del brazo Tú lo conectaste aquí atrás Entonces realmente lo que tiene que pasar es Esta línea de aquí Va hasta acá Y no vemos nosotros este pico El músculo dorsal Porque no lo pusiste El músculo dorsal Tiene esta forma de aquí Sale desde la coli Sale desde aquí ¿Ok? Desde aquí, desde la parte de arriba de la nalga Tienes esta forma Como de V ¿Ya viste? El este ¿Cómo se llama este músculo? El trapecio Esto está muy redondito Acuérdate que los músculos tienen O sea, si quieres Expresar masculinidad Tienen que ser un poquito más angulares O sea, algo como así Y El trapecio Esto pasa por encima De el hueso El hueso realmente De los hombros Que son los homóplatos Realmente casi solo se va a ver en mujeres Y en hombres muy delgados En un hombre musculoso Nunca se va a ver mucho Y vamos a arreglarle tantito las nalgas Porque están muy abajo Muy arriba De hecho Sí Voy a tener que ponerle nalga Así es Y todo esto ya lo expliqué En el tutorial de las nalgas Que si no lo han visto El video se llama Hoy aprendes a dibujar nalgas Altamente les recomiendo Que vean este video En teoría En teoría ya se la deberían de saber Todo esto Ganó el arte Les digo Vayan a ver el video De cómo dibujar nalgas Pero básicamente Acuérdense que La pierna se inserta Aquí a la mitad Fíjense cómo aquí Esta pierna Se está metiendo para acá Y aquí la nalga Es cuando tiene esta famosa forma De Este De mariposa Entonces esto pasa por enfrente Acá Se queda aquí atrás Se va a ver algo así Fuera de broma Soy buenísimo En mis clases Tengo clases de dibujo gestual Del literal dibujo modelos En vida real Buenísimo dibujando nalgas Por mucho el mejor en mi clase Cada vez que dibujo piernas Y nalgas Todos se me están viendo así como de Las dibujo en 8K Y les voy a ser sincero No he estudiado mucho El bíceps femoral Entonces no lo voy a marcar Mucho Me acuerdo que es como así No lo tengo muy practicado Ya cuando llegue a esa parte El video de la noticia Ya lo practicaré más a detalle Lo que sí es que Vamos a ver las piernas Un poquito más largas Esta pata de acá Si está medio pucha Para moverla un poco más Es lo que les he explicado hace rato Esto de aquí está mal Porque O sea que estás jalando La pantorrilla Y la estás mandando hasta abajo Aquí la pantorrilla Termina aquí a la mitad Una bolita aquí ¿Alguna recomendación para aprender mejor inglés? La mejor manera para aprender un lenguaje Es porque O sea obviamente tienes que practicar Hay dos partes del lenguaje Como el input O sea Lo que recibes Y el output O sea lo que sacas Pero por mucho La mejor manera de Aprender un nuevo idioma Es con input Consumiendo más Recibiendo más Ponlo todo en inglés Tus caricaturas bailas en inglés Tu teléfono Ponlo en inglés Todas las series que veas en inglés Reciba más información en inglés Por mucho Por mucho la mejor manera De acostumbrarte Y aprender O sea les digo Luego aparte tienes que aprender Como el output Pero Pero yo sí creo que Input es Esencial cuando estás aprendiendo De hecho Aquí lo que estoy viendo Es que esto El trapecio Está muy pequeño Debería ocupar Mucho más Mucho más espacio Aquí en la espalda Entonces vamos a hacer Todo esto mucho más grande Ajá Esto me tiene sentido Vamos a ahorcarnos aquí La pelvis Ahora quiero que Ya calificaron mis patas Ahora califiquen esta nalga Del 1 al 10 De nuevo Del 1 al 10 Inmejorable Perfecto Inmejorable Y luego me pusieron Podría ser mejor No puedo complacerlos a todos Una disculpa Le doy un De 10 A estas nalgas Calificación final No Se apagó mi teléfono Ok Tengo una idea Tengo una idea Bye bye Perfecto Ok Este es el not Pero era temporal Igualito Ok Como están Tengo que tener El teléfono cargado Entonces Creo que solo se puede Este ángulo Van a ver La not papada El día de hoy ¿Se acuerdan De ese setup Bonito? ¿Se acuerdan De lo bonito Que estaba mi estetic Al fin? Después de todo Tiempo Pues bye 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 Se acabó Haru Ok Este es como En el estilo De Valorant Me gusta mucho Solo que Aquí sí Para que veas Está muy tieso La pose está tiesa La expresión Está tiesa Pistola está tiesa Hasta las flamas Están tiesas El color Está tieso La imagen Está tiesa El mundo es tieso Estado tieso Entonces aquí Tu estilo es muy bueno Tu estilo es muy bueno Qué bonitos ojos Muchas gracias Efectivamente La pose está tiesa Tus líneas Hay que cuidarlas Ahorita que ya Me estoy haciendo Zoom al rostro Tienes unos cuantos Errorcillos Que hay que cuidar Te digo Los ojos Están muy 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 grandes La nariz Está bien Pero si te falta Marcar un poquito Esta parte inferior De la nariz Esto Fíjate dónde está A comparación De el Cachete El cachete Está mucho más salido Correcto Eso nunca Nunca va a pasar Bueno A menos de que te pique Una ¿Dónde estoy? ¿Hora qué hice? Esto es tu cachete Esto es tu Tu cien Esto es tu cachete Y aquí nada más Se mete tantito Pero realmente Como que La frente y el cachete Están más o menos Alineados Más o menos O sea Se puede salir tantito Pero tú piénsalo Como que están alineados Ok En general Tu cabeza es muy ancha Entonces por ejemplo Aquí La mitad del rostro Tendría que estar Como más por acá Vamos a ponerlo Como debería de ser Esto es donde Hacia afuera Ok Mejorando dibujos De suscriptores Surco Nasolabial Surco Nasolabial Muchísimas gracias Novio De Retry Un dibujo Como este O sea Fíjate la diferencia Entre un dibujo Como este Que tienes aquí Fíjate lo estático Que está Y mira este De aquí Todas las líneas Aquí Son muy fluidas Todo lo que estoy Haciendo aquí Es este Literalmente Fíjate Como todas las partes Tienen una curvatura Todo va hacia un lugar Obviamente Yo estoy exagerando Aquí muchísimo Estas formas Pero todo aquí Es súper fluido Con líneas Muy muy curvas De esta manera Evita por completo Que las piezas Se vean muy rígidas Hasta los dedos Si te fijas Este dedo de acá No es un cubo No es un cubo Así todo recto Está curveado De esta forma Esto de aquí No es perfectamente cuadrado Todo esto Está curveado Ya viste Está presumiendo Les estoy enseñando Si No dibujes feo Como tú Mejor dibuja bonito Como yo Ok Esta me gusta No hombre Este está Este soy yo Literal este sí soy yo Siempre Que buena vida Ok Pero quiero dibujar Este de acá Hacer un ejercicio Dibujando este de acá Ok Esta es la Mi cabeza está Tilteada de esta forma Ok Está angulada De esta manera Este es el ángulo principal La parte más ancha Es justo aquí Ya vieron Como los pómulos Esto de aquí Justo Que será A la altura de la nariz Justo la altura de la nariz Es lo más ancho Ok Estaba viendo la estructura Y luego me puse a ver la foto Y la foto me empezó a dar risa Porque me imaginé De esta manera Miren Esperen Esperen Vamos a hacer arte Ok Eso tiene sentido Por eso no está chistoso Creo que está más chistoso Ahí está Excelente Not Pulgar No es real No puedes lastimarte Not Pulgar Not Pulgar Ok Estaba estudiando la cara Estaba estudiando la cara Esta es la parte complicada Más porque ya borré Está más complicado Porque ya borré mi oreja Buena canción Ok Entonces aquí tengo Mi estudio De arte De arte Y mi arte Ok Vamos a guardar esto Y en la semana Lo estudiaré Como bate Angel dust What? Muy bueno Ok No sé quién es Pero quedó muy bien Una Revy De Black Lagoon Aquí hay de dos No, no, no Este no es el dibujo Esta es la referencia Ok Te iba a decir What the fuck Esto no lo hiciste ahorita Athena No manches Qué buen dibujo Me encanta que su cabeza Sea un Ok No me gustan los círculos Pero me encanta Que su cabeza Sea toda un círculo Es muy buena Muy buen uso de formas O sea que el pelo Se incorpore Y sea parte del círculo Es muy bueno Muy buen uso de formas El buggy Godzilla Muy buen template Me gusta Oh Esto es muy bueno Mac Pablo Siempre te lo digo Tu trabajo es muy bueno Sí Ya me estoy aprendiendo Tu nombre Porque cada vez Que veo tus dibujos Digo Esto está muy chido Ya Ya te reconocí Esta vez Muy bueno Un buggy El doctor Tieto Tu cabeza Está muy ancha Es lo que les digo Siempre Creo que lo menciono En el video Que va a salir apenas Me choca Decirle cosas Como de Es que Tiene las Cada vez que digo Es que la chichi Está muy caída O es que la cabeza Está muy ancha Es que tiene Los pies muy abiertos Siempre sale un güey Diciendo No pero así Tengo los pies No pero mi cabeza Es así Luego les digo Como de Sí creo que las costillas Están muy salidas Me dicen No era yo Literalmente Uh Qué precioso dibujo Qué precioso dibujo Un aplauso Pepsi Eso está increíble Muy muy lindo Este es el Leon Super Char No Qué bonito mob Increíble Uso de color Aquí para que veas Está increíble esto Esto está increíble Esto es muy buen Uso de color Porque si te fijan Generalmente Nosotros queremos Que el fondo Esté desaturado Y el personaje Sea más saturado Pero aquí Como el personaje Solo son colores Negro y blanco Son colores Muy muy fríos O Sin Mucha intensidad Muy desaturados Se puede hacer Lo opuesto Tener el fondo Muy 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 intenso Un color amarillo Como este Y el personaje Con colores Muy desaturados No hay negro puro No hay No hay blanco puro Tampoco Y se ve muy muy bien Me encanta Jugando Bad Piggies En la ciudad Estaría chido Me llevo el iPad Y me pongo jugar Bad Piggies En el Team Hortons En el stream Estaría avanzado Yo creo que este chat Yo creo que este es el más Que puedo hacer De manera rapidita Rapidísimo chat Roda Flash Esta es la Raiden Shogun Creo De Gen Mi juego Favorito Que siempre Conozco Genshin Impact Entonces Todo esto Está recto Vamos a darle Más movimiento Vamos a subir Un hombro Ligeramente Más que el otro Y hacer lo opuesto En la cintura Entonces esto se va a ver así Y las piernas Están abiertas ¿No? O sea Voy a cuidar Mis palabras Vamos a abrir El compás De sus piernas Ya me las sé Ya aprendí De mis errores Estoy creciendo Como persona Y vamos a ver El brazo Como un tubo Que va pasando Frente al otro Siempre vean Como Lo que hacen muchos Es que Ok Aquí tengo el brazo Y luego hacen esto Como que el otro brazo No embona Pense que su brazo Tiene que salir De la pieza Que ya tienen puesto Tiene que tener sentido Y para Esta mano de aquí Que chingados Estoy escuchando Esta su manita Y aquí está su Su estructura Para el rostro Yo si levantaría Un poco más El cabello Fíjate como Estoy haciendo estas heces Para implicar Movimiento Y creo que Los cuernos Ahorita no resaltan Siempre Pienso también En la silueta Del dibujo Todas tus formas Exagéralas más Que salgan Un poco más Aquí la boobie Un poquito Y aquí también Fíjate como Aquí el pecho Se mete Como hacia el brazo Porque el músculo Del pecho Está conectado En el brazo Está conectado Aquí Entonces siempre Vas a tener Esta línea Y tiene una espada ¿Verdad? Vamos a Eso no está Muy Family Friend Yo estoy Un trimer Para toda la familia Eso no está Muy Family Friend Vamos a ponerle Un Ok Ahora tiene más sentido Pero como que No tiene mucho O sea Está más Family Friend Pero le falta Un poquito de sentido Vamos a incorporarlo Mejor Con el Con el dibujo ¡Uh! ¡Bonjour! Ya Maravilloso Y Lo está sacando De la bolsa Miren La bandera De Francia Ahí está Como todo Buena francesa Y Le di más Movimiento Moví ligeramente Los hombros Le ajusté Unas cuantas Cosas De los brazos Abrí más El compás De las piernas Le di más Flujo A el cabello ¿No? Para este de aquí Le di más dinamismo Y arreglé Varias cosas De el Del todo Le mejoré Absolutamente Todo Lo hice Estaba Estaba medio feo Honestamente Estaba medio virgen Y lo hicimos Mucho Mucho Más exitoso Con Con las féminas ¿Cómo olvidar Este clásico En donde Básicamente Le incrementamos Sabrosura A Goku En todo sentido Este también Estuvo bueno Una empanada Con carita simple Ok Ahí te va Era lo que buscabas Entonces Chat Hoy me tengo que ir Temprano Pero el lunes Ahora sí Mil por ciento Real No fake Tenemos directo De Bad Piggies Y recorriendo La ciudad Así que No se lo pierdan Va a estar Va a estar Divertido Muchísimas gracias Por todo el apoyo El día de hoy Les juro Ya van a salir Videos de YouTube Para si son miembros Ya hay un video Que pueden checar Ahorita Yo corriendo Mis propios dibujos Y tengo más Tengo más Videos planeados Tengo Cómo mejorar Anatomía básica Estoy trabajando En la parte Del pecho Ya lo estoy Editando también Y Tengo un trailer Les voy a poner El trailer Nada más Ok ¿Qué?